¡Ariba! ¡Queremos justicia! Ok, está bien. La presencia de ustedes por aquí, por el Parque de Justicia. la presencia de ustedes nosotros estamos aquí porque todavía eso fue el sábado que pasó y todavía no nos da una respuesta de eso entonces nosotros que queremos que se haga justicia pues mi hermano porque él dejó dos niños huésfano y entonces era otro concha y era mecánico donde pasó este hecho fue en cienfuegos la calle 8 en la pulga la circunstancia de la muerte de él como fue ellos mi hermano iba subiendo y los policías iban bajando de una calle y lo chocaron y no le preguntaron ni papeles ni nada y luego cuando mi hermano cayó yo lo que le entraron alemán lo tuyo el nombre de cuál era como fue acción rápida lo que con negro tiene específicamente señalan ustedes uno nosotros tengamos la foto de él el nombre de cuál es el nombre no sabemos y en el cual te el coronel de cuaite y no dios dice que estaba detenido aquí en la base aquí en el palacio y él no está aquí porque yo hablé con el fiscal y él no está detenido y uno no sabe uno no sabe si ella en la calle o ande anda porque todavía no nos han dado respuesta de eso ok como es doña que usted decía que uno no sabe dónde está porque no se sabe porque ellos no han dicho nada donde está de que el jefe de allá dijo que estaba detenido y mucha mentira nos dijeron que él no está detenido nada como fue impune eso no quiero una explicación por lo menos que tenga preso porque no fue un perro que mató y que por lo menos que digan que va a pasar con el policía no lo policía lo delincuente los policías no matando gente sin preguntar y queramos justicia también porque no es una persona mala lo que estaba con chame estaba trabajando ok como fue ellos quería hasta poner una pistola yo llegan con una pistola en el cual te en una funda y nosotros no lo dejamos entrar entonces nosotros lo que queramos justicia ok hermano jonas tv show